Especial para mi banda que hoy está presente en este grandioso programa musical Hoy bajo el sello de Producciones Vázquez para sonidos Mi chica sensación, la reina de los sonidos, un cordial saludo a mi chica sensación Que nos mandó whatsapp pero no le hemos contestado Para ella un cordial saludo, para sonido la renegada Miriam Hernández Hoy con Chiqui la voz del Sayajin, el Estar Tímidos, el Niño, Paco, Monkey, Moreno, Sorrillo, Chaparro y el Caballo Mis amigos aprovechamos el tiempo porque nosotros ya nos vamos en un ratito Para malditos más que Cholito, Gasper, Pollo, todo mi CMB14 que nos acompaña Bailamos una rolota que vamos a dedicar en esta noche a la bandota del grupo Apasionados, Los Tempos Y el grupazo Los Tómala, una excelente fusión, un exitazo de ahora en adelante Escucha al enamorado Indigo Papá Indigo Papá Sabor Cumbia Las querías Las querías cumbia Pues tómala Vamos a hacer un exitazo de ahora en esta noche, Nace Aquí se hace Vete ya No insistas más Sabor Indigo Papá El Papá El Papá Cumbia Sabroso Las querías cumbia Como es tómala Sabroso Pero incomparable a la sonida chica sensación Ya nos acompaña Fue con quien Pan, 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 pan el bador en un vacío así un hombre de chica La madre muy fuerte se amanece Ahora con quién con NGO para saludar hacia mallín Todo te veo Que lo saluden bien Cuando ganaanAL Para Ayer ya deاحちゃん el ucintorno Vete ya, yo seré feliz Ya no quiero estar contigo Ya me cansé de tus mentiras, de tus maltratos Amor, amor, amor Para los solanas del barrio Mi hermosa Jessy Sánchez Cholito y los malditos barcos son M14, para ustedes Sabrán, sabrán, sabrán Sabrán, sabrán, sabrán Me llegó a la banda esta noche Querías cumbia, me tomó Ese camparrita del sabor hasta aquí en Texas Mi compadre el bocina Hasta el cielo Sabrán Haga chulo tema Para el cofre Y todo mi bandón Vistecitas J que ya nos damos Es su aniversario, eh Sabrán, 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 sabrán Fue de su amor ¿Vean? Hace las pedras que se pudo y el pelón Y el monote a ir el monote a mi Lorena y Jessica La chaparrita del sabor ¿Vean a los lados? Pue de la bandón Todo lo vengo Me ha llegado mi velito Minos Convers, sin pena Sabros Hoy vino bien chula y que mas Llegaron mi chupa Recio Me baila Chimbomo Sabor la vida que el famoso Saborcito Manny, el sonido y la velito Minos La chupa Recio Que chupa Recio, que chupa Recio Que chupa Recio La chela Sabor Me baila un niño de cristal en césped Que yo mas muy poquitos van y nukis Pantera H y la pequeña velito Para ustedes Sabor Pan 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 Y típico Escuchara papa Aquí chulo verba Que, 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 Que Caza vos Queza vos Pero que sa vos Pan 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 Ya si Ya si Quieres liberar siempre el amores de mi vida Taus Mi castellana, chúntelos, amar amar amor Fue el maldito rayo del maldito imperio Fue una de la maldita libertad Los pollos de Zacateco y los gallines de la veinticinco hoy Cazan los gallines de la veinticinco Y de primeros herodes, palpe rico Y de pollo que chalan la poca y el famoso cinza hoy Vamos, vamos, vamos Me llego mi hermosa reina del maquillaje Mi hermosa Imen, hoy se va y para siempre conmigo Ya llegó papá, el famoso Alfred Junior, a yo me titla Esta noche, el más poderoso Me llegaron los malditos pastas, todas las más grandes de la ciudad de Puebla El Peñal es Zona Azul, Chichito Víctor de Veracruz Mi hermosa Gaby Góz, ya llegó mi hermosa Garecita desde Atlixco Apócrame tú, guapas de mar, ay, 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 ay Me llegaron los malditos pastas, MB 14 Poderosos matagatos, el famoso Chachis, Mujito de Chichos Vamos a pirata, malditos que bajas y suena y a todo un sonido mega rosa Para amarla, mi cachis de renal desde el imperio desde la mangocha Los picos de las magos, para el bala, hoy se va conmigo Vete ya, y no injustas más Amor, 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 el más poderoso Ya vete, ya vete Ya encontré otra Y está más buena Y ese pasante es el sonido negro, Candela El monito del sabor Toda la banda, tema nuevo, disco estreno En esta noche, vete ya No insistas más Contra el amor Gracias 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 Gracias.